En este video te voy a compartir una receta para hacer una de mis paletas favoritas, chocolate con almendras. Quedarán deliciosas y muy cremositas. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. El primer ingrediente que vamos a utilizar será chocolate en polvo. Yo utilizaré este, pero tú puedes utilizar el que te guste más. Para nuestras paletas necesitamos la cantidad de 125 gramos de chocolate, los cuales pesaremos en una báscula para después ponerlo en la licuadora. El segundo ingrediente es la crema para batir, de la cual necesitaremos 484 gramos. Es importante utilizar crema para batir y no crema acidificada, ya que esta última le dará un sabor diferente a las paletas y no será agradable para todos. Una vez pesada, también la incorporaremos en la licuadora junto con el chocolate. Nuestro tercer ingrediente será la leche evaporada. De esta vamos a pesar 162 gramos y también la colocaremos en la licuadora. El cuarto ingrediente será el azúcar. Este nos ayudará a balancear mejor nuestras paletas y necesitaremos 80 gramos. Recuerda que tú puedes controlar esta cantidad y utilizar el endulzante de tu preferencia. Luego de pesar estos ingredientes, vamos a proceder a mezclarlos muy bien con la ayuda de la licuadora, ya que si lo haces manualmente podrías batallar un poco en disolver bien el chocolate. Una vez licuada la mezcla, continuaremos con nuestro quinto y último ingrediente, las almendras. En mi caso utilizaré estas almendras rebanadas que son deliciosas y utilizaré una cantidad de 150 gramos. Este ingrediente también es al gusto de cada quien, puedes poner mayor cantidad o menor según tus gustos. Después de pesar la almendra, la incorporaremos a la mezcla y agitaremos bien. Ahora procederemos a llenar los moldes, para lo cual yo voy a utilizar estos moldes de plástico a los que les pondré palitos de madera de la dulcería. Para llenar los moldes, he vaciado la mezcla a otro recipiente más pequeño para que sea más fácil. Aquí también te recomiendo que utilices una cuchara para que las almendras caigan en todas las cavidades del molde y las paletas queden más uniformes. Luego de llenarlo, vamos a llevar el molde al congelador durante unos minutos para poder empalillar. Pasados 15 minutos aproximadamente, ya estarán listas para ponerles el palito y que no se muevan de su lugar. Ahora solo será cuestión de esperar un par de horas a que nuestras paletas se congelen completamente para poder retirarlas del molde. Y cuando se hayan congelado bien, las sacaremos del congelador y con ayuda de un recipiente con agua a temperatura ambiente, vamos a meter los moldes para que las paredes de la paleta se derritan un poco y sea más fácil de sacarlas. Y listo, después de hacer estos sencillos pasos, ya tendrás unas deliciosas y cremosas paletas de chocolate con almendra, listas para disfrutarlas en casa o bien para venderlas. Te invito a que hagas esta receta y no te pierdas de disfrutar unas paletas tan ricas como estas, no te arrepentirás. También comenta que otro sabor te gustaría que te compartiera. Y no olvides suscribirte al canal para que te enteres cuando suba una receta nueva. Saludos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!